Hola mis estimados Este día les voy a hacer magia Nada más cheque No pierdan de vista las llaves de la moto Aquí las voy a dejar Ahí están Aquí lo único que necesitamos es un segurito El mago enmascarado lo logró de nuevo Deja mucho que pensar verdad Sigan viendo el video Y solucionaremos esto Y pues así es mis estimados No nada más es esta moto Es la mayoría de motos Sobre todo las chinas Que están súper vulnerables Para ser robadas ¿Qué es lo que está haciendo el amigo de lo ajeno? Hace este truquito Ojo no se los voy a enseñar Para que ni empiecen Yo nada más les voy a enseñar Cómo podemos protegernos un poco más Sobre el amigo de lo ajeno Para esto nada más vamos a necesitar Un relevador Un arnés Bastante tiempo y calma Ya saben Ah y olvidaba Un apagador Y pues estos serían los pasos Este procedimiento lo vamos a hacer en otra moto No en la mía Porque la mía ya trae su sistema de seguridad Esta moto Es una FT-150 Incluso está nuevecita 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 No le han quitado ni sus plásticos Miren Es de un conocido mío Y pues Le comenté que si quería que le hiciéramos algo Para Tratar de evitar Esto que les acabo de mostrar Porque si Todas las motos Si hasta la La gama Entre comillas Chidillas De la Itálica Imagínense Una de trabajo Cómo es más fácil Ya que bueno Nosotros por lo menos tenemos el carenado Donde tapa estas piezas Pero estas no Entonces Vamos a hacerle Una alarma Casera Casera y manual Prácticamente A esta moto Para que Ahorita que él Le está apagando No se le haga tan pesado Ahorita Invertir en una alarma Pero bueno Aquí lo primero que tenemos que localizar Es De dónde va El cable De La ignición Del switch de ignición En este caso va Adentro del faro Tenemos que Desmontarlo Seguir Nuestro cable Y bueno mis estimados Aquí Vamos a seguir Lo que es Después de haber Desarmado esto Vamos a seguir El cable Que les comentaba Viene siendo Este Aquí tenemos Lo que es Este cable rojo Y Lo más seguro Es que vaya a ser Este negro El rojo Siempre debe de ser Una corriente continua Y El cable que ocupamos Al abrir Nosotros El switch Debe de prender Entonces Si es Este negro Vamos a cerrar Y Aquí cortamos Más o menos Más o menos Es así Vamos a pelar Los cables Te aviso Me la pelas Y es este otro Nuestro arnés Nuevo Recuerden El de abajo Es el 30 El que está así Como Como patita Para abajo Este es el 30 El 85 El 86 87 A Y 87 Aquí vamos a usar Lo que es el 85 Y El 30 Juntos Los vamos a poner En el cable Que nos de La corriente Al abrir El switch En este caso Es el de aquí abajo Y el 87 Bueno Es 87 A Este irá En el otro extremo Que cortamos Colocamos Listo Hasta aquí ya va la mitad de nuestra alarma prácticamente el 86 es el que va a ir a nuestro switch o apagador como quieran decirle yo aquí previamente puse ya un cable que va a estar oculto por allá más o menos bueno ahorita lo tengo acá afuera ahorita está allá pero bueno vamos a conectarlo este que es el de nuestro apagador irá en el 86 y el 87 que es el de hasta arriba este nos va a quedar para la sirena hay unas sirenas que son chiquitas en este caso yo no tengo ahorita lo vamos a probar con una sirenota de coche pero el claxon muchas de las veces se activa con positivo en este caso en esta moto no se activa con positivo este trae corriente directa y cuando nosotros presionamos el botón del claxon cierra circuito aventando un pulso negativo entonces aquí tenemos de dos opciones o cambiamos el pulso que manda el botón para que nos mande a positivo y el claxon siempre esté conectado a negativo esa es una o la otra es hacer un relevador para invertir la polaridad pero aquí bueno lo vamos a dejar sin esto yo nada más ahorita se lo voy a conectar para que vean más o menos como quedaría como les comento es opcional incluso aquí también podemos poner lo que es un foquito para que nos avise cuando lo tenemos activado pero lo más seguro es que en esta moto se le meterá lo que es una sirena de moto entonces así lo vamos a dejar para que en un futuro el dueño de la moto se decide y le meta le meta la sirena entonces hasta aquí ya queda lo que es nuestra alarma casera ya ponemos lo que es el relevador y vamos a probar antes que me digan del apagador recuerden que sale de aquí entra aquí y de aquí mismo sale y se conecta a lo que es tierra, lámina o al negativo de la batería esto es para que nos cierre el circuito nos manda el polo negativo ya como está en positivo pues luego al cerrar el circuito se va a activar el relevador y nos va a hacer el corte de corriente pasando la corriente del 30 al 87 entonces ahí está ahí ya está prendida la mod bueno ya está para prenderse este neutral ahí la podemos prender ok entonces nosotros al activarlo ya lo tenemos activado en cuanto nosotros abramos el switch se activará la alarma y no nos dejará prender la moto viene un poco más de cerca para que vean que lo estoy tratando de prender en cuanto abrimos el switch este switch lo tenemos que dejar muy muy bien escondido ya puede ya sea en las partes de abajo de la moto puede ser en la parte de atrás no sé ustedes ya es a su imaginación entonces desactivamos y ahí podemos volver a prender nuestra moto ya está ya solo queda armar y listo y bueno mis estimados hasta aquí el final de este video espero espero les sea de muchísima utilidad ya saben si les gusta este tipo de material su manita para arriba como les comento la mayoría de las motos vienen con este sistema que uno los puede puentear facilísimo y no les voy a decir cuáles son los cables que se puentean para prenderla sin llave yo lo que vengo a mostrarles no es cómo podemos prenderla sino cómo podemos evitar que el amante de lo ajeno se nos vaya a ir de baño prácticamente y pues no me quiero ir sin antes agradecerle a todos los usuarios que siguen viendo mis videos y sobre todo a los que se siguen suscribiendo ya saben con el corazón de la mano muchísimas gracias y solo quiero recordarles que el conocimiento es poder bye